La luna y el sol ¡Bravo! Hemos regresado y ya estamos listos para continuar Y antes de presentar a quien ya es de la casa Les quiero contar lo siguiente Mucha atención Uber llegó a Temuco Una nueva forma de moverte por tu ciudad Más rápida, más cómoda y también más barata Úsala desde tu celular Y además, nuestra gente te regala dos lucas para tu primer viaje ¿Cómo lo hago? Es bien sencillo Tienes que descargar la app e ingresar el código ELMATINALDELSURTO Con mayúsculas, juntito Y ya tienes dos mil pesos para tu primer viaje Uber es una nueva forma de moverte Aplauso para Uber Y está junto a nosotros la bella simpática, tierna, amorosa, talentosa Andrea Morales, periodista del Centro Cultural de Padre de las Casas Aplauso para ella Gracias de nuevo ¿Cómo estás ahí? Súper bien, gracias por invitarme de nuevo Feliz de estar acá De nuevo Así que primero saludar a toda la gente en su casa Y para variar le vengo a traer actividades gratuitas Y buenas actividades Me parece increíble porque en realidad La cultura es muy buena Exacto Siempre hay que darle espacio a la cultura Y más si es que hay gente que no tiene recursos Y puede optar ahí a través de ustedes Exactamente Sabemos que en Temuco hay pocos lados donde se pueden ir gratis Así que Padre de las Casas le da esta oportunidad a la gente Para que vaya en familia a nuestras actividades Ok Ok, empezamos con todo ¿Qué se llama? Estoy con un poquito de... ¿Cómo se hace? Un torpeo Porque son muchas actividades Dale Permiso, ¿ah? Empezamos la cartelera del mes de junio El Centro Cultural con una exposición llamada Patrimonio Santuario Metrenco Esta es una exposición súper importante Ya la lanzamos el 28 de mayo Tú sabes que era el día del patrimonio Así es Y lanzamos esta exposición Pero va a estar hasta el 30 de junio Y es súper importante Porque la comunidad de Metrenco Quiere declarar monumento histórico nacional La iglesia de Metrenco Que se llama Virgen del Tránsito, ¿cierto? Y la quiere declarar monumento nacional Es por ello que recopiló Arte de información sobre el origen Sobre el legado patrimonial de esta iglesia Y creó esta exposición Que va a estar hasta el 30 de junio En el Centro Cultural de Paz de las Casas Y lo que ellos quieren Es difundir este movimiento De la comunidad de Metrenco Que quiere declarar monumento histórico nacional El 15 y 16 de agosto Esto tiene una fiesta masiva Exactamente Es sumamente conocida Y por ello Quieren declarar esta iglesia Como monumento histórico Porque quieren mantenerla Quieren preservarla Esa es la idea Esto se le usó el día del patrimonio Exactamente Pero básicamente es como Un llamado a atención Para que pueda ser patrimonial Esa es la idea Ellos están buscando Difundir este movimiento Para poder declarar monumento histórico nacional Así que es sumamente importante Invitamos a la gente Que conozcan esta iniciativa Me parece muy bien Eso en el Centro Cultural Todos los días Todos los días Desde las 8 y media de la mañana Hasta las 6 de la tarde Está abierta la exposición gratuita Excelente Bueno continuamos Este mes Super importante para nosotros Porque queremos Homenajear A los pueblos indígenas Del pueblo mapuche Tu sabes que el 24 de junio El huetripanto Un nuevo año mapuche Así que nosotros quisimos Realizar diversas actividades Alusivas A la ceremonia mapuche Y hemos creado El proyecto denominado Celebrando el huetripanto Ya El cual consta De diversas actividades Artísticas De artesanía Para poder Conmemorar Esta nueva celebración La primera actividad Va a ser el 9 de junio A las 20 horas Que es un concierto Donde van a estar Diversos Compositores mapuche Entre ellos Sofía Painiqueo Perdón Quien además Es dirigente mapuche Es muy conocida Y va a estar Y va a estar arriba De nuestro escenario Ella también es directora De educación y cultura De la asociación gremial De pequeños artesanos mapuches Así que ella Es sumamente conocida Tiene un trabajo enorme En artesanía Muy buena Exactamente Es muy conocida Y va a estar arriba Del escenario También va a estar Joel Maripil Quien es investigador Recopilador Compositor mapuche Y gestor De la orquesta De niños mapuche De Tirúa Y Puerto Saavedra Así que él también Es muy conocido De la región Es una grava Para nosotros Y un honor Tenerlo en el escenario Va a estar El 9 de junio A las 20 horas Ese día también Iba a estar La reconocidísima Poetisa Rayel Kiev Lamentablemente Ella nos acaba De avisar por interno Que no va a estar Pero igual la quería nombrar Porque ella quería Estar presente Por supuesto Pero con motivos Familiares Y personales No va a poder asistir Ya así que le reitero La invitación 9 de junio A las 20 horas Pero eso que quede claro Eso es básicamente Para poder iniciar La celebración De un nuevo año Valga la redundancia Nuevo año mapuche Exactamente Es la idea Que nosotros queremos Conmemorar todo el mes No solamente el 24 de junio Ya por eso Hemos creado diversas actividades Esa es una de las actividades Que tenemos Ya No me quiero adelantar más También tenemos Para este viernes Este viernes 2 de junio A las 20 horas Se va a presentar El grupo Escénica en movimiento Este es una Un Una Ahí se me olvidó El nombre Un centro cultural Perdón De concepción Que va a presentar La obra Cuerpos Fronterizos Esta es una obra De danza contemporánea Y está inserta En un proyecto Que se llama Corredor Sur Que ellos mismos crearon Este mismo Este mismo colectivo artístico Con la idea De presentar diversas Obras de danza contemporánea Por el sur del país Ya Así que A Pá de las Casas Va a llegar Este viernes 2 de junio A las 20 horas Cuerpos Fronterizos Una obra Sumamente importante Porque habla De los inmigrantes Un tema Que obviamente Está en auge En nuestro país Y en casi todo el mundo Así que habla Un poquito de eso Y es una obra Bastante libre De movimiento Y es muy bonita Yo creo que también Es para la familia Así que lo invitamos A verla Ya Esta es una De las tres obras Que van a presentar Después vamos A continuar con eso Después El sábado 3 de junio A las 20 horas Se presenta El ballet folclórico De Pá de las Casas A quien les mando Un caluroso saludo Porque ellos van a presentar Una gala de despedida Ellos se van a Italia Por un mes No te puedo creer Exactamente Una gira Que van a hacer Pudieron concretar Después de 6 años De trabajar Y poder juntar la luta Se van a Italia un mes Van a estar presentándose Por diversos festivales En ese país europeo Así que por favor Los invito Que vayan a la gala de despedida Es totalmente gratuito Van a presentar Todo su repertorio Y te encargo Los anuncios Que tienen que estar Por la tarde Están pero felices A mediados de junio Se van Así que un abrazo Para ellos Los invitamos Este sábado 3 de junio A las 20 horas También tenemos Dentro de este proyecto Que creamos Celebrando el Huetripanto Tenemos El Consejo Nacional De Televisión Va a presentar Un ciclo De cine Del patrimonio De los pueblos originarios Así que es muy interesante Esta muestra Pero exclusiva Para estudiantes Es el único pero Pero la idea Es que también Los colegios Que quieran asistir Totalmente gratuito Todos los miércoles Del mes De junio A las 10 y media De la mañana Ya Recordar entonces Que esto ¿Cómo se llama? Celebrando el Huetripanto Ya Esto es una muestra Para estudiantes Que va a estar En la mañana Si usted es profesor Y le interesa Si usted es inspector Y le interesa Si usted es director Y le interesa Recuerde que es gratuito No tiene que pagar Ni un peso Y además Pero tiene que contactarse Eso sí Con la gente Del Centro Cultural De Padre de las Casas Para poder organizar La visita Exactamente 590283 Usted llama Se contacta Con la relacionadora Pública Y lo anotamos Y usted va Totalmente gratuito Al Centro Cultural Después No diga Que no le avisamos Exactamente Y yo estoy diciendo Con la cuchara en la mano ¿Estamos de acuerdo? Exactamente La idea también De manejar a la región Y bueno Ustedes saben Padre de las Casas En las Comunas Con más comunidades indígenas A nivel regional Entonces nosotros Queremos hacerle Un pequeño homenaje A los pueblos originarios Y la idea es que vayan Y vean este ciclo de cine Y a la vez El resto de las actividades Que tenemos programadas ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Después tenemos El día 10 de junio A las 20 horas Se presenta El ballet municipal De la Cámara de Valdivia Que van a presentar La obra Danza El lugar de la nada Así se llama la obra Y esto Y yo están inserto también En el proyecto Que nombré anteriormente Corredor Sur Que lo trae Scénica en Movimiento Este colectivo artístico Penquista Y trae A esta Cámara de Ballet También A nuestro Centro Cultural Es como Raúl Que quieren de Concepción Valdivia Se unieron Diversos colectivos Regionales Para poder venir Y hacer un recorrido Por todo el sur A no solamente Padre de las Casas Pero nos toca a nosotros El 10 de junio Como dije A las 20 horas Ya esta es una Esta es una creación Del chileno Joel Insunza Insunza Leal Quien dio vida A esta obra Así que por favor Lo invitamos A revisarla Después tenemos El 16 de junio Continúa este proyecto Corredor Sur De lo que acaba de nombrar El colectivo artístico Penquista Que se llama La obra Desnudos Esta obra Es de la compañía Tierra Húmeda De Puerto Montt Ya esto también está Dentro de este proyecto Que había nombrado Y es otra obra De danza contemporánea Sumamente interesante Arta danza Arta danza Este mes Arta Porque no le habíamos dado El espacio que correspondía Sí Solamente habíamos dado El espacio De nuestro elenco estable Que obviamente lo tienen Pero queríamos darle espacio A otros colectivos De fuera de la región Así que lo invitamos Obviamente a ver esta obra Que es sumamente interesante Después tenemos El 19 de junio A las 11 horas Vamos a hacer Una muestra itinerante De arte mapuche integral Aquí van a ver De todo Van a poder ver Artesanía Comida También comida De todo De todo De todo Para poder homenajear A los pueblos originarios Así que por favor Vayan totalmente gratuito Durante todo el día Ya después tenemos El 23 de junio Se presenta por primera vez En el Centro Cultural De Padre de las Casas El tenor José Quilapi Él es súper conocido Porque él hizo también Clases en Berlín En Alemania Él es muy conocido Así que se va a presentar Por primera vez En el Centro Cultural De Padre de las Casas Y es importante destacar Que él fusiona La música clásica La música docta Con la música tradicional El folclore nacional Así que es una fusión Bastante Interesante Interesante Y diferente a lo que vemos Usualmente en la ópera ¿Cierto? Así que lo invitamos Obviamente gratuito Para variar Todo gratis Este mes Así que no se lo pueden perder El 23 de junio A las 20 horas Y para cerrar La cartelera del Centro Cultural Que está muy abultada Por lo que te diste cuenta Ahí se presenta El rapero Portavoz Él es muy conocido también Él se llama Andy Ferrer Nillanao Él también es Mapuche Y para poder cerrar Este proyecto Celebrando el Huetripantu Se va a presentar En el Centro Cultural De Paz de las Casas Totalmente gratuito Así que todos los amantes Del rap Del hip hop Va a estar presente Con sus letras Que hablan de la sociedad De la problemática De la sociedad Son bastante contestatarias Sus letras Así que Lo invito A que vayan Al Centro Cultural Y revisen Nuestra cartelera Totalmente gratuito Todo el mes Completo Oye Es súper importante Que la gente Tenga claro Dónde poder comunicarse Las vías De comunicación Cómo ustedes se informan Porque ustedes tienen Tweet Tienen Perdón Tenemos de todo De todo Twitter Flick Facebook Todo Pero bueno Para empezar Nuestra página oficial Centroculturalplc.com Usted se mete ahí Va a poder revisar La cartelera completa Del mes de junio Y bueno Las noticias pasadas También fotografías Sociales Todo También tenemos Nuestro Facebook Centro Cultural De Paz de las Casas Y Cultura De Paz de las Casas Son dos fanpages Distintos Pero es la misma Información Y tenemos nuestro Twitter Centroculturalplc Así que por favor Revise Y va a poder estar Atento a todas Nuestras actividades Como les dije Totalmente Totalmente gratuitas Maquegue1441 Paz de las Casas Lo importante además Es comentar a la gente Que Andréita Cuando uno tiene Algún tipo de proyecto Ojalá que sea De Paz de las Casas Y quiere poder presentarlo Quiere mostrarlo Ya sea en la parte Artística Musical Teatral Pintura Poesía Lo que sea Ustedes dan el espacio A la comunidad Para que se puedan Comunicar Y que puedan entregar Esta información Totalmente Abiertas las puertas A todos los artistas A todas las personas Que quieran presentar Alguna actividad artística Está el centro cultural Las puertas abiertas Solamente tienen que contactarse Al 590283 O pueden enviar un correo A plccultura Arroba gmail.com O a rborques Arroba padre las casas Punto cl Él es el programador Del centro cultural Rodrigo Borques Así que él Revisa obviamente Todo lo que nos llega Y él va armando La cartelera Así que Totalmente abierta Gratuito No tienen que pagar Absolutamente nada Así que lo invitamos A participar Me di cuenta que este mes Viene cargado Por supuesto Y va dirigido Básicamente con un ambiente Mapuche Pero además Hay harta danza Harta danza Sí Queríamos darle el espacio Que corresponde a la danza Porque de verdad Es un arte Demasiado lindo Yo creo que la gente Y aparte es familiar Las escuelas En familia A ver estas obras Totalmente gratuitas Y fuera de la región Son temas que Por ejemplo Hablan de Puerto Montt Otros hablan de Concepción Está buenísimo Entonces la idea Es que la gente También conozca No es el centralista Exactamente Y apoyemos el talento Apoyemos el talento Oye Y lo que me quedó Dando vuelta Es el tema De la iglesia de Metrenco Exacto El tema de la iglesia de Metrenco No sé qué está viviendo El tema de la iglesia de Metrenco Básicamente Es una Una iglesia Que todo el mundo sabe Y que conoce Cuando tú vas Exacto Camino hacia el sur Te encuentras con esta iglesia Y sobre todo En el mes de agosto En el 15, 16 Hay una gran cantidad De gente que está Pendiente de esta celebración Es algo ya muy tradicional Pero que curiosamente Y yo pensé que estaba Dentro de los edificios patrimoniales Y no lo está Todavía no Todavía no Y lo que ellos quieren Es obviamente Declarar Monumento Histórico Nacional Para poder obtener recursos Y así restaurar esta iglesia Y mantenerla Y preservarla Esa es la idea De las personas Que están detrás De este proyecto Donde ellos son arquitectos Nivaldo Celaya Y Carolina Ciudad Ellos son los arquitectos A cargo de este proyecto Así que nada Ellos quieren obviamente Mantener este legado Este legado patrimonial Que entrega a la Araucanía Esta iglesia Que fue creada Por el padre Bernabé No me acuerdo el apellido Porque es un poco raro Porque es suizo alemán Pero sin duda Es muy importante mantenerla Oye Y esto está entonces Ya listo Está en el Centro Cultural De Padre de la Casa Está totalmente Son fichas complementarias Entre información y fotografía De la historia de esta iglesia Para que la gente se informe Y dé la opinión Si realmente quieren mantener Esta iglesia Yo creo que la gente De la región Tiene que conocerla Yo creo que todo el mundo Va a querer mantenerla Exacto Pero la idea es que vayan Y conozcan la historia Porque muchos no la conocen Y lo otro Me imagino Que debe haber sido Un trabajo de investigación enorme Porque imagínate Recopilar tanta información De algo que lleva tantos años De algo que lleva tanta gente De que atrae la fe de tanta gente No debe haber sido un trabajo fácil Exactamente que no Se demoró bastante tiempo En poder crear el proyecto Para poder postularlo A que sea declarado Como Monumento Histórico Nacional Así que igual Le quiero agradecer A los arquitectos Que me entregaron la información Y contactaron al Centro Cultural Para poder difundir este proyecto Y la idea es que ojalá Lo declare luego Para poder obtener esos dineros Y restaurar la... ¿Y hasta cuándo va a estar esto? Hasta el 30 de junio Hasta el 30 de junio Oye Andrillo Te voy a quedar a cocinar con nosotros Sí, pero antes ¿Puedes hacer una última cosita? Pero por favor, adelante Lo que pasa es que igual Estoy participando en un proyecto Que se llama Araucanía Maritierra Que es el proyecto más grande De la Araucanía Que ha entregado dinero El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Y este proyecto Te voy a mostrar a grandes rasgos Porque todavía es un misterio Estamos trabajando en ello Van a ser más de 150 niños Arriba de un escenario Donde van a poder bailar La orquesta de Temuco Va a estar... La orquesta del Teatro Municipal Va a estar también presente Y es un proyecto bastante lindo Estamos trabajando con colegios Y le quiero invitar a la gente Que conozca un poquito más De este lindo proyecto Araucanía Maritierra En Facebook Para que sepa de qué trata Y prontamente Vamos a tener nuevas noticias Así que por favor ¿Y cuál es la idea? La idea es crear... A ver, es una creación artística De danza y de música La música la va a crear David Aima Que es el... Ah, sí, sí, sí El director de la orquesta Sinfónica de Temuco Y Josefina Troncoso Quien es... No sé si lo ubicas tú Pero ella es la directora De Retasos De la compañía de Retasos Que era de... Escuchaba Retasos Retasos era de Jaime Llori Jaime Llori, por supuesto Exactamente Que murió lamentablemente En agosto pasado El maestro Jaime Llori Y ella mantuvo el legado de Jaime Y quiso crear este proyecto Junto con él Porque era un sueño de ambos Lamentablemente no lo pudo concretar Ella lo continuó Y es un proyecto Que quiere crear alianzas Entre distintas instituciones regionales Ahí está el Teatro Municipal Está el Centro Cultural Está el Magisterio de la Araucanía Es un proyecto súper, súper grande Y por qué no quiero dar más detalles Porque estamos trabajando todavía en ello Pero la idea es que la gente conozca Porque van a ser más de 150 niños Arriba un escenario Que van a bailar Y van a escuchar la orquesta Sinfónica del Teatro Municipal Así que nada Los invito a conocer este lindo proyecto Andorita, muchísimas gracias Quédese junto a nosotros Porque vamos a cocinar Exactamente, me quedo Con esta tremenda cartelera Que, oye, de verdad Viene pero muy abultada La gente no se puede perder Pero por ningún motivo La tremenda cantidad de actividades Que estarán presentes En el Centro Cultural de Padre de las Casas Desde este viernes Exactamente Este viernes 2 de junio A las 20 horas Quédese con nosotros Me quedo Muchas gracias Ustedes también quédense con nosotros Se vienen muchas cosas más Vamos y volvemos ¡Suscríbete al canal!